Bueno, pues hoy os enseñare a como descargar League of Legends, LOL Esta es la pagina de League of Legends Y lo que tenemos que hacer es darle a jugar ahora Pero lo vamos a hacer de una forma diferente Lo vamos a hacer a partir del launcher de Epic Games Y bueno, vamos a Epic Si no lo tenéis descargado vais a Google y ponéis Epic Games Launcher Y aquí le dais y lo descargáis aquí Pero yo ya lo tengo descargado así que lo vamos a hacer ya desde aquí Bueno, cuando ya estemos en Epic Games os tendréis que registrar Si no lo teníais y si no pues ya estaríais aquí En la parte de tienda Luego tendríais que ir aquí a la barra de búsqueda Y poner League of Legends Le dais enter y aquí ya nos saldrían una serie de juegos Entre el cual está el LOL Ya aquí como veis es gratis Le damos Y es muy fácil Le dais a GET Aquí ya se está descargando Y aquí como veis es gratis obviamente Le dais click aquí Y place order Le daremos Y luego IGRI Estoy de acuerdo con todo esto Y aquí ya nos saldrá gracias Y aquí ya en la librería Dice aquí que ya está en la librería El League of Legends Aquí estaremos Y solo le tenemos que dar al juego A darle a install Aquí no estáis viendo nada Pero le tenéis que dar a permitir A que sí Y aquí ya como veis Ya se estará descargando Como veis va muy muy rápido Ya está En 10 segundos ya lo tenéis Y pues aquí iríais Le daríais Y ya se está cargando para abrirse ya Como veis aquí ya se ha puesto el este de Riot Y ahora lo tendríais que instalar aquí Le daremos a instalar Y os tendríais que registrar o iniciar sesión Y bueno pues este es el vídeo de hoy Y bueno espero que os suscribáis Que me ayuda un montón Y dejéis un comentario positivo Que también me ayuda muchísimo Y bueno pues ya nos vemos mañana Adiós